El cerrar la circulación para la entrada y salida de Chetumal a la capital de Quintana Roo puede generar más problemas entre automovilistas y seguir paralizando la actividad en la zona sur de Quintana Roo, advirtió el diputado Roberto Herales Jiménez. El legislador señaló que el cerrar la entrada y salida de Chetumal es violatorio a la Constitución y específico que incluso la Secretaría de Gobernación ya conminó a no realizar este tipo de acciones. La misma Secretaría de Gobernación ha manifestado que no se puede violar el libre tránsito, es anticonstitucional, inclusive puede propiciar un encuentro violento entre los ciudadanos y quienes están por orden impidiendo que ingresen o que salgan del Estado. El libre tránsito se debe de permitir, debe de haber cierta vigilancia, es cierto, cierto control, pero el libre tránsito debe de continuar. De todos los ciudadanos que vienen a trabajar, que vienen a atender sus asuntos o que salen a ver sus asuntos, ya sea a Bacalar, a la zona cañera, a la área rural o a otros municipios. Y de esos municipios que también vienen a Chetumal, que compran a los bancos, a las notarías, en fin, que no tienen criterio. Es una manera de infundir temor. Este miércoles por la tarde, cientos de automovilistas que entraban y salían de Chetumal se inconformaron por el cierre de la ciudad y argumentaron que era una situación de exceso, pues los que aún trabajan tienen incluso que tomar carreteras estatales y federales. Por ello, el legislador del PT señaló que se debe de mantener abierta la circulación, pero con las medidas rigurosas de seguridad sanitaria, sin violentar evidentemente el derecho al libre tránsito. Gracias por ver el video.